Especial Desachate es una presentación de AXE. Find your magic. Llega a PopTV el Desachate, el encuentro publicitario más importante de Uruguay. Un evento que invita a salir de la chatura e inspirarse para hacer y hacer mejor. Un resumen con todo lo que pasó. Conferencias, entrega de premios y fiestas del evento más creativo del país. Desachate 2016 Solo en PopTV Vos elegís.